El 16 de abril de 1995, en una remota localidad de la provincia de Punjab, un disparo de escopeta acabó con la vida de Iqbal Masí, un niño que había sido vendido a los cuatro años para que trabajara como esclavo en una fábrica de alfombras. Al cumplir 10 se reveló y de la mano del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, recorrió el país y viajó al exterior para denunciar la explotación laboral de los niños. En su memoria se instauró el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil en un camino de las afueras de la aldea Chapa Khan Amil, en la provincia pakistaní de Punjab. Una simple piedra marcada con pintura blanca señala el lugar donde la noche del 16 de abril de 1995 fue asesinado un niño de 12 años, cada tanto, todavía hoy, la piedra es vandalizada, como si se quisiera borrar esa huella, por lo que significa. Como si se pretendiera que Iqbal Masí. Así se llamaba el niño asesinado, nunca hubiera existido. Por su historia y por lo que simboliza, porque en esos pocos años de vida, Iqbal Masí se convirtió en una suerte de espartaco moderno que denunció las condiciones de trabajo esclavo a las que estaban sometidos, y todavía están, sometidos miles de niños en Pakistán. Cuando tenía 10, se puso de pie en una exposición de alfombras de China. Pakistán e India que se realizaba en Estocolmo y gritó con su voz de niño. Me gustaría decir este mensaje, no compren alfombras. Son fabricadas por niños, fue dos años antes de su muerte, Iqbal Masí había sufrido en carne propia lo que gritaba. Su propio padre lo había entregado cuando tenía cuatro años a un fabricante de alfombras para que lo esclavizara. Como garantía del préstamo de la suma que necesitaba para pagar los gastos del casamiento de su hermano mayor, un pequeño esclavo más, el caso de Iqbal no era único. Era una costumbre tradicional en los sectores más postergados en las zonas rurales de Pakistán entregar a un hijo como garantía para un préstamo. Gracias por ver el video.